El paca no voló, el grito fue en los cantos, no veo la vaca de bruna. Tampoco veo la pavita, la floreceta marachita, si la casa se ve oscura. El gallo no me cantó, un mato se lo comió, solo le dejo la pluma. El bugare se partió, yo creo que me abandonó, para siempre la fortuna. Es que ya no tengo ganas de agarrar la meladura, sin estrenar en el colujo ya no se escucha la bulla. Los pericos se callaron, parece que se marcharon con rumbo hacia atrás llanura. Me recosté en el chinchorro y partí la colgadura, me di duro contra el piso que me acorrió la cintura. Este guayabo que tengo, a mí ya me tiene enfermo, ni el alieco me lo cura. El cazador disparó, el chiquiré corretió, se lanzó para la cura. Y los perros le ladraron, pero nunca lo alcanzaron, no se encandiló la luna. El cielo se oscureció, el cielo se oscureció, y la luna no brilló, se nubleció la llanura. Un relámpago alumbró, la chicharrita cantó, acercándose la lluvia. Los proyectos que tenía, se fueron para la basura, se murieron las maticas, se me secó la tozuma. Se perdieron los potreros, se me derrumbó el estero, ya no se mira de luna. Yo no sé por qué la vida me dio una suerte tan dura, que cruzó nuestros caminos con rencores de amargura. Y mi rancho desgolao, el garabajo arrimao, ya mi vida es una tumba.